Con la entrega este lunes de más de 300 cartas a número igual de beneficiarios para mejoramiento o ampliación, dentro del programa emergente de vivienda, el gobierno federal cierra el mismo en donde han hecho administración superior a los 500 millones de pesos, y para Jalapa superó los 55 millones de pesos que se suma a lo entregado a Minantitlán, en Córdoba, en San Andrés Ruxa, explica Manuel Huerta, delegado federal de los programas sociales en la entidad. En este último periodo, 55 millones 245 mil pesos, en cuatro bloques de entregas, hemos entregado ya en esta última, que son los 357 que estamos en este cuarto bloque, entregando 16 millones 290 mil pesos, puro Jalapa, más los que se entregan en San Andrés, en Minantitlán, en Córdoba, y es en esas ciudades donde se decidió el programa, que fue emergente, porque era donde estaba paralizada la economía. Enfatizó que la entrega de los recursos se concentró en nuestros municipios, no por decisión gubernamental, sino atendiendo los estudios de mayor pobreza que el Inegi detectó y generó polígonos de desigualdad. Todo Veracruz estamos haciendo hasta el día del 22 de este año, 19 mil 247 acciones de vivienda, de las cuales en Jalapa fueron 3 mil 500, de las 19 mil 247. El programa consiste en un subsidio directo a la gente para mejoramiento o ampliación. Mejorar, su nombre lo dice, pues es la infraestructura de agua, de luz, de drenaje, algo que permita mejorar la fisonomía de la casa, algún techo o algo. Ampliación, pues es una recámara nueva, una cocina, algo que amplía el hogar. ¿Y cuánto recibe? Por el mejoramiento, 35 mil pesos y por una ampliación, 90 mil pesos de subsidio directo. Al haber sido un programa emergente surgido por la inactividad económica causada por la pandemia y que en la parte más álgidas inició, una vez que vamos saliendo de la misma ya perdió el nombre, aunque podría mantenerse como parte de algún proyecto a futuro. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.